La Mesa de Protección a Periodistas de la APES denunció nuevas amenazas hechas contra el gremio de periodistas por parte del actual secretario jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta. La APES consideró que la amenaza hecha por el jurídico de Casa Presidencial no solo es para el gremio de periodistas, sino para la sociedad civil en su totalidad. Estas amenazas y esta tergiversación de la ley viene porque hemos revelado una reunión secreta que han tenido los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en Casa Presidencial con el asesor jurídico Javier Argueta previo a la publicación de la sentencia, y no me gusta llamarle sentencia, del documento que emitió la Sala Inconstitucional el día viernes 3 de septiembre. Pese al derecho de rectificación y respuesta, Argueta no ha negado los hechos y se ha limitado a desacreditar la investigación que saca a la luz acuerdos bajo la mesa con el propósito de reelección presidencial. Hay que decir que a ninguna investigación seria hecha por medios tradicionales o digitales ahora mismo el gobierno ha hecho uso de eso. ¿Por qué? Porque las investigaciones son contundentes, porque no hay nada que puedan refutar. También condenaron la difamación hecha contra uno de sus directivos, William Gómez, a quien el presidente Nayib Bukele acusó de ser uno de los infiltrados en las protestas del 15 de septiembre y principal promotor de la quema de una de las casetas del cajero Chivo, en la plaza Barrio del centro de San Salvador. Queremos hacer algunas comparaciones, ya circularon algunas fotografías durante la cobertura que realicé el 15 de septiembre en la marcha. La ropa no coincide absolutamente para nada, la contextura física de la persona que aparece no coincide conmigo. Es una persona muy pequeña, delgada, yo mido aproximadamente 1.70. Y hay una evidencia más clara. Esa persona se le ve en los brazos y él no aparece con tatuajes en los brazos. Yo tengo tatuajes en los brazos, como se puede identificar. Eso no coincide. La APES destacó que a falta de garantías legales en el país, no descartan buscar ayuda en organismos internacionales. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. Gracias. Gracias.